El representante a la Cámara defendió el plebiscito como una forma de refrendar el acuerdo de paz en La Habana. Insistió en la necesidad de la pedagogía y la información para los ciudadanos. Un gran esfuerzo por tener que informar bien a los colombianos, porque hay mucha desinformación y cada colombiano con la información tomará la decisión si quiere un país en paz, está de acuerdo con lo que se acordó en La Habana o no. El integrante de la Comisión de Paz del Senado afirmó que los acuerdos solo entrarán a regir cuando los ciudadanos voten mayoritariamente el plebiscito. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de votación? Porque hasta el momento no se ha conocido cuál va a ser su proceso. Que haya más diálogo entre los que están buscando la paz. Señaló que la última palabra para aprobar o no el proceso de paz la tendrá la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!